En este momento, reunión de Juntos por el Cambio, parece que se pudrió todo. Hay tensión. Hay tensión, dice Anita, con esa cara gelical. ¿Viste? Cruces entre gobernadores. Y Macri, Jorjito, ¿eh? No, Mauricio. Este es el Jorjito. Dice, no hay unidad. Bueno, ya lo sabemos. Dale. No hay unanimidad. ¿Por qué dicen esto? Bueno, se juntaron los gobernadores. Ah, no hay unanimidad. Unidad, sí. Sí, pero es más o menos lo mismo. Sí. Es más o menos lo mismo. Se juntaron los gobernadores electos de Juntos por el Cambio. ¿Cuántos son? Ahí estamos hablando. Mirá, acá tengo la fotito. Ahora te voy a decir. Siempre me preguntan los mismos, son un montón. Y ahí los tenemos. Todos estos gobernadores tienen juntos. Ayúdame, ayúdame. Vamos de a poco. Son 10, fueron 9. 9. Claro. El único que no fue es Claudio Poggi de San Luis, pero después tenemos a Ignacio Torres de Chubut. Claro. Macri. Este es el puntano. Poggi. Sí, decime. Cornejo de Mendoza. Gustavo Valdés de Corrientes. Bueno, te decía Frigerio. Zadir de Jujuy. Bien. De Chaco. Bueno, Jorge Macri lo tenés también, ¿no? Y a Puyaro. Que Puyaro empezó, dio algunas declaraciones y ahí empezamos como a entender para dónde iba, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema entre los muchachos de Juntos? El problema entre los muchachos es que quieren ver si van a ser... A ver si entro las fotos. Doy como... Sí. Para los gobernadores. La camisa es oscura. La tuya, todos los demás tienen camisa clara. A ver, para, para, voy acá. Tenés razón. Yo estoy en la reunión, ¿eh? Acá está. Tenés razón. Todos de camisa clara y saco oscuro, excepto, bueno, ahí tenemos a Nacho Torres con corbata, que ahí como que rompió el hielo. Bueno, y rompió el hielo diciendo que está con serios problemas para pagar el aguinaldo y ahí empezó como una cadena de gobernadores a decir lo mismo. Pero vamos por partes. Pará, 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 pará. Esto no es un dato menor. No. Hay tres gobernadores de Juntos por el Cambio, aliados de la Libertad Avanza, que dicen que no pueden pagar el... ¿Vos tenés? Kicillof dijo que sí, que lo paga. Sí, ahora vamos por la parte de Kicillof. Dale, dale, dale. Nacho Torres lo que dijo es que va a tener serias dificultades para el pago de aguinaldos. Dijo, no voy a poder pagarlo en estas circunstancias, pero recibí algunos llamados. Estoy esperanzado en juntarme con Anses y demás para ver si logramos pagar los aguinaldos. Eso por un lado. Rogerio Frigerio dijo lo mismo. Dijo, si bien yo asumo el 10 de diciembre que ya el pago de aguinaldos debería estar cerrado, voy a tener dificultades también. Bien. Axel Kicillof en Provincia de Buenos Aires, que hoy también se reúne con gobernadores, pero de Unión por la Patria y que estuvo reunido ayer... ¿Cuántos son de Unión por la Patria? Y ahora los cuento. Sí te puedo decir que se juntó ayer con 80 intendentes de Provincia de Buenos Aires, porque en la elección sí pudieron reelegir o aparecieron nuevos intendentes del espacio de Unión por la Patria en 135 distritos que tiene la Provincia de Buenos Aires. Pero Axel Kicillof lo que hizo fue, garantizamos los aguinaldos, pero mandó un pedido a la legislatura bonaerense y está haciendo todo su trabajo para lograr que se lo aprueben. De hecho, de Juntos por el Cambio le dijeron, puede ser que te lo apruebemos, pero queremos más claridad en ese proyecto que pediste, para poder tomar deuda. Y así hacer frente a la obra pública que parece que se va a defender en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Pero deuda extranjera. Es lo que pidieron. Está en tratativas con Brasil y demás. Él necesita un desembolso para poder pagar aguinaldos, obra pública, no sé si alguno tiene alguna más información. Bueno, pero no es un mal antecedente. Ahora se hace, se empiezan a endeudar las provincias. Pero ha pasado, en realidad ahora pueden, es complejo por lo que viene después, pero ha pasado, las provincias han tomado deuda de manera directa. Lo concreto que es un problema. ¿Y hemos pasado en algún momento por esta situación del pago del aguinaldo en dos veces también? Yo me acuerdo en la época de la elección y estaba Cristina incluso de presidenta y se pasó. Pero bueno, si querés vuelvo al otro. Va acá, va acá que me pide el consultorio que está flotando, dice que hay un montón de...